Presidente Rafael Correa fue ovacionado tras su charla magistral en la Universidad de Berlín. Los presidentes de Ecuador y Alemania analizaron asuntos bilaterales y cuestiones internacionales. En La Tacunga se construye un moderno hospital a un costo de 18 millones de dólares. Más unidades de policía comunitaria para luchar contra la delincuencia. La ciudad de Quito ha sido nominada a prestigioso premio internacional. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso Conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, sean bienvenidos a su noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y Alemania, Joachim Gauck, se entrevistaron en el Palacio de Belbú, donde abordaron en un ambiente cordial asuntos de interés bilateral y cuestiones internacionales. Correa fue recibido por Gauck en la entrada de la sede de la presidencia alemana, donde poco después firmó en el libro de huéspedes, para seguidamente reunirse en uno de los salones del histórico edificio. El mandatario ecuatoriano fue ovacionado tras su charla magistral en la Universidad de Berlín. Cerca de 2.000 personas llegaron al Centro de Estudios Superiores para escuchar la tesis del mandatario y su proyecto para superar la crisis. Veamos este reportaje. En medio de aplausos, así fue recibido el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la Universidad Técnica de Berlín, donde, en una charla magistral, expuso las medidas económicas aplicadas por su gobierno, que permitieron al país superar la crisis. Y gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos renegociar la deuda. Y el Ecuador ahorró 8.000 millones de dólares en servicio de deuda. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivale o equivalió en ese entonces, y es un poco más lo que invertimos, pero a dos años de toda la inversión pública. El mandatario fue enfático al señalar que las recetas neoliberales empleadas hoy por algunas naciones europeas generaron enormes crisis en América Latina hace algo más de una década. Es increíble que no se haga nada por proteger la vida de los ciudadanos, pero que sí se salve a unos pocos banqueros. Y cuidado, somos muy respetuosos, insisto, de la soberanía, de la independencia de cada país, pero actualmente 10.000 ecuatorianos migrantes en España enfrentan procesos de desalojo. De hecho, mil de estos compatriotas ya han sido contactados por nuestro gobierno para asesorarlos legalmente, y hay avances en las cortes europeas que dicen que estos desalojos atentan a los derechos humanos, etc. En medio de la ronda de preguntas, un grupo de jóvenes alemanes expusieron su malestar por la iniciativa del gobierno ecuatoriano de promover la minería. El jefe de Estado aceptó la crítica, mas les expuso sus razones. Y por último, somos un país democrático, lo felicito por su firma, pero yo dije claramente esto en elecciones y en la zona de INTA que hemos ganado con el 63% de los votos y los antimineros. Probablemente uno de cuyos representantes vino donde ustedes obtuvieron el 5% de los votos. Este tipo de protesta, en mi mirada, no tiene ninguna justificación porque son jóvenes de 18 años de una mini ONG que tampoco viene de Berlín y que no tienen, eso sí, quizás mi parte arrogante, que creo que no saben nada de la realidad en Ecuador y también, por ejemplo, con respecto a la carretera y también el apoyo popular que hay justamente en estas zonas. Más de 1.700 personas asistieron al evento. Ecuatorianos en particular y latinoamericanos en general dijeron sentirse orgullosos de tener en la región esta clase de representantes. Me sorprendió esa claridad, esa memoria y cada pregunta muy bien contestada, sobre todo su conferencia. Me alegro mucho que haya habido mucha cantidad de alemanes porque ellos pudieron entender un poco nuestra política. Esta revolución que se está dando, que nosotros, por supuesto, apoyamos, nosotros, los ecuatorianos, los latinoamericanos que hemos venido a apoyar, estamos con él. Cuando alguien me pregunta acá ahora en Alemania de dónde eres, yo respondo, soy de Latinoamérica. Entonces, yo veo a Rafael Correa como un presidente no solo de Latinoamérica, sino como un representante no solo de Ecuador, sino un representante de toda Latinoamérica. Creo que fue un discurso de verdad impresionante porque durante dos horas, y normalmente el público alemán no está acostumbrado a un discurso de dos horas, y todo el mundo súper fascinado, y también el trabajo, digamos, didáctico, ¿no?, que hizo Correa y creo fue capaz de aclarar muchas cosas macroeconómicas que acá, como él siempre decía, ¿no?, así, ideología disfrazada de ciencias, y creo que va a tener un impacto impresionante. Que el sur está en capacidad de enseñar al norte, y lo que hizo el presidente Correa fue precisamente eso, demostrar que nuestro continente está en capacidad de representar su propia ideología, de representar sus propios puntos de vista. Las soluciones a las crisis ya no vienen del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Ahora es el sur de América el que desde su propia lógica y dinámica de desarrollo plantea un modelo distinto, donde prime el ser humano por sobre el capital. El presidente Correa, dentro de su gira por Alemania, participó en la decimotercera conferencia de la economía alemana para América Latina. En este acto de carácter empresarial organizado por la Cámara Alemana de Industria y Comencio, Correa ofreció una conferencia titulada Ecuador, destino seguro para las inversiones, cambios sociales y políticos del país. Y este jueves, dentro de su gira por Europa, el mandatario ecuatoriano sostendrá una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano. También se reunirá con los migrantes residentes en Italia para agradecerles por el triunfo obtenido en las últimas elecciones en las que Alianza País obtuvo los dos asambleístas por Europa. Cambiamos de tema, el ministro del Interior, José Serrano, anunció la recaptura de César Bernaza y Fernando Sotelo, considerados los criminales más peligrosos que se fugaron de la cárcel de La Roca. En la captura de estos delincuentes participaron la policía de Colombia y Ecuador. El ministro señaló que existieron contactos puntuales y efectivos entre las policías de Ecuador y Colombia para intercambiar información, lo que permitió que se recapture al peligroso y sanguinario delincuente César Bernaza, quien se fugó con otros 17 delincuentes de la cárcel de La Roca el pasado 11 de febrero. Hemos logrado la recaptura de dos delincuentes, el uno, el más sanguinario y más peligroso, que fugó de La Roca, y obviamente uno de los autores intelectuales principales de la fuga de La Roca, que es Bernaza Quiñones César Demar, quien había sido juzgado y sentenciado a 25 años de reclusión mayor por algunos asesinatos que había cometido en la provincia de Esmeraldas. Bernaza ha sido protector y guardaespaldas de narcotraficantes. Inclusive, dijo el secretario de Estado, intentó atentar contra la vida del juez Agapito Valdés, miembro de la sala penal de Esmeraldas, porque se rehusó a ser cohechado para disminuirle la pena de reclusión. Incendiaron el vehículo del juez Agapito justamente porque el juez se rehusó a recibir una coima, es decir, se rehusó a ser cohechado por este delincuente Bernaza y sus secuaces para que se les disminuya la pena de 25 a 16 años. Serrano también denunció a la jueza Ivonne Boada, miembro de esta sala penal y quien tuvo el papel de intermediaria entre Bernaza y Valdés para intentar sobornarlo. Explicó que ha pedido al Consejo de la Judicatura que suspenda a esta jueza a quien calificó de corrupta y solicitó también que se la destituya. Diego Campos, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El Consejo de Educación Superior cumplió con la incorporación de 816 estudiantes de las 14 universidades suspendidas el año pasado, quienes celebraron su graduación. En La Tacunga se construye un moderno hospital a un costo de 18 millones de dólares. El Centro de Salud dispondrá de 200 camas, contará con varias especialidades médicas para atender a la población de la provincia de Cotopaxi. En La Tacunga se ha iniciado la construcción de un moderno hospital a un costo de 18 millones de dólares, el mismo que servirá a 174 mil habitantes de la capital de Cotopaxi. La edificación será de cinco pisos y dos subsuelos y será de 200 camas. En la planta baja será de emergencia con todas las áreas de diagnóstico. Y junto al área de emergencia, los medios de diagnóstico modernos, como son el área de imagen que contará con un tomógrafo. Mientras que el edificio antiguo será repotenciado con el fin de establecer servicios de menor complejidad. Con una tecnología de punta, con el mejor equipamiento. En el área de hospitalización, será con ambientes de dos camas. Para permitir una mayor privacidad de los pacientes. En ocho meses habrá culminado la construcción del moderno Centro de Atención Médica de La Tacunga. En esta ciudad se aperturarán 27 centros de atención médica con una inversión de 67 millones de dólares. Por ahora se ha optimizado la atención del antiguo nosocomio. Antes era con mucha demora, pero ahora ya está mucho mejor. La atención es más rápida. La atención es muy buena. Y nos atienden muy rápido. Hay todos los medicamentos que nos solicitan. Muy buena es la atención aquí. Un puente será construido, el mismo que enlazará al hospital y la Panamericana para tener un acceso directo. Además, se contratará a enfermeras y médicos especializados para atender a los pacientes. Con esto, se garantiza el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución. Diego Campos, El Ciudadano al Día. El gobierno del Ecuador, a través de la Cancillería, repudió de forma categórica los actos de violencia registrados en Venezuela que han generado el asesinato de siete personas y el ataque a sedes del Partido Socialista Unificado y centros de diagnóstico integrales. El gobierno ecuatoriano hace un llamado para que el hermano pueblo venezolano resuelva cualquier diferencia en el ámbito de la democracia vigente, la paz y el diálogo. Más unidades de policía comunitaria UPC para luchar contra la delincuencia. La zona comercial y turística conocida como La Mariscal en el centro norte de Quito ya cuenta con una moderna unidad de policía para garantizar la seguridad del sector. La Mariscal, una zona de Quito considerada como la más turística, residencial y comercial, contará con mayor seguridad. En el sector se inauguró una unidad de policía comunitaria de las 468 que se han instalado a nivel nacional. 708 restaurantes, 538 puntos de asesoramiento legal, abogados, etcétera, 388 actividades médicas, es también una zona de concentración de consultorios y de oferta médica, tiene 335 comercios al minoreo, tiene cerca de 150 puntos de telecomunicaciones, internet, etcétera. El Ministerio del Interior registró cerca de 1.800 detenidos por libar en las calles públicas de este sector, cifras que demuestran, en un contexto general, la disminución de la delincuencia, lo que a criterio del viceministro del Interior, Javier Córdoba, representa un logro en el desarrollo turístico y permitirá alcanzar el buen vivir. El primer trimestre del 2013 registró una reducción histórica en las estadísticas de delitos de esta zona de la Mariscal comparado con el mismo periodo del año 2012. Tenemos el apoyo de la policía en el barrio, en esta calle, especialmente que ha sido bastante problemática siempre y ahora estamos súper contentos y agradecidos con la labor. 20.000 residentes de la Mariscal están agradecidos con el Gobierno Nacional. Miriam Ayala, el ciudadano al día. El viceministro del Interior, Javier Córdoba, pidió a los medios de comunicación que actúen con responsabilidad respecto al tema relacionado con el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre, porque primero nosotros no vamos a tapar absolutamente nada, nosotros vamos a investigar de manera responsable y vamos a dar toda la información que sea necesaria a la ciudadanía cuando tengamos los datos. El Consejo de Educación Superior en una rueda de prensa dio una explicación sobre los exámenes de fin de carrera rendidos por los estudiantes el pasado 16 y 17 de marzo. El compromiso del Consejo continúa para transferir a las universidades receptoras los recursos de compensación por gratuidad y también a los estudiantes del apoyo a través de becas. El plan no termina. Va a terminar la primera parte, el mecanismo 1, pero los demás mecanismos ya lo que hacemos del seguimiento con las universidades que han acogido a estos estudiantes. Más información, el Ministerio de Relaciones Laborales elaboró un portal dedicado exclusivamente a las personas no videntes. Esta página incluye varias herramientas multimedia. A partir de un minucioso estudio sobre las mejores condiciones para las personas con capacidades diferentes, el Ministerio de Relaciones Laborales presentó un portal inclusivo en el que están varias herramientas multimedia. Esta es la misma página regular del Ministerio de Relaciones Laborales, pero cuenta con sonidos, colores especiales e íconos que facilitan la navegación. Bienvenido a la página del Ministerio de Relaciones Laborales. Es la misma página del Ministerio, pero con accesos que van a permitir efectivamente a un mejor acceso. A la par de esta nueva herramienta, se publicó también la Ley de Discapacidades, en la que se especifica que las personas con discapacidad severa pueden acceder a un trabajo en el que sus familiares sean los sustitutos. Hoy se puede contar con personas parientes, familiares, de personas con discapacidad hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, de personas con discapacidad severa o personas, o niños, niñas, adolescentes de cualquier edad. La Vicepresidencia de la República, junto con el Ministerio de Relaciones Laborales, son las instituciones pioneras en sitios web incluyentes. Evelyn Rodríguez, el ciudadano al día. La ciudad de Quito ha sido nominada para los prestigiosos World Travel Awards en la categoría Destinos que lideran Sudamérica. La nominación a estos premios conocidos como los Oscar del Turismo por su importancia confirman el posicionamiento de Quito a nivel turístico. Eso nos llena de alegría, creo que hemos ido consolidando sistemáticamente el fortalecimiento de la industria turística en Quito. Esta es una industria que tiene grandes ventajas, es una industria que reparte mucho. Cuando viene un turista no solamente gana el del hotel, gana el taxista, la persona que cocina, el artesano, la actividad específica a la que va el turista. Más buenas noticias. A través del Plan Ecuador se han destinado 22.5 millones de dólares a las poblaciones de la frontera norte desde el 2011. En el plano internacional, el Consejo Nacional Electoral anunció acciones legales contra los responsables de la violencia en Venezuela. En otro ámbito de la información, terremoto de 7.7 grados de Richter deja varios muertos en Irán y Pakistán. Estas y otras informaciones de carácter internacional en el siguiente resumen. El mayor sismo ocurrido en más de 50 años en suelo iraní causó al menos 34 muertos en una región limítrofe y aislada del vecino Pakistán y sacudió edificios en India y países del Golfo. El temblor de magnitud 7.7 grados Richter es el más potente en el país desde 1957. Según el Centro Sismológico Iraní, el epicentro se situó a una profundidad de 18 kilómetros en una zona a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Sarabán. Según la televisión estatal pakistaní, el sismo provocó el hundimiento de más de mil casas de adobe en esta gran provincia pobre y poco apoblada. Tras los hechos de violencia resultantes de las elecciones presidenciales en Venezuela, cientos de caprilistas siguen protestando violentamente en las calles de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció acciones legales contra los responsables. Igualmente, Nicolás Maduro denunció similares ataques contra funcionarios de gobierno y cinco ciudadanos muertos por agresiones de los caprilistas. Él dice además estar abierto al diálogo para preservar la paz, no para hacer pactos con la burguesía. El Maratón de Londres se realizará el domingo 21 de abril con mayores medidas de seguridad a raíz de los atentados en el Maratón de Boston. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en California desarrolló un método para estudiar el cerebro sin alterar su forma ni conexiones internas gracias a un proceso químico que lo hace transparente. Miriam Mayala, El Ciudadano al Día. Finalizamos de esta manera el informativo El Ciudadano al Día. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, los saludo cordialmente y les invito a que nos sigan en nuestra próxima emisión. Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En esta ocasión de diálogo abierto nos encontramos con el economista Carlos Marx Carrasco, director de Servicios de Rentas Internas, SRI, con quien dialogaremos sobre un tema que ha causado mucho interés en la ciudadanía, en la opinión pública, con respecto a las deudas que mantienen los grupos económicos con el SRI por impugnaciones tributarias. Economista Carrasco, bienvenido al Ciudadano TV. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Y claro, es verdad, como usted señala, la ciudadanía muestra interés por las deudas que grupos económicos, en general, que algunos contribuyentes mantienen con el Servicio de Rentas Internas, es decir, con la sociedad. Pero más allá del interés por las deudas, en general, debo reconocer y agradecer a la ciudadanía su creciente preocupación por los temas tributarios, no sólo respecto a las deudas, sino que ahora sí, podríamos hablar de que estamos en un franco proceso de consolidación de la cultura tributaria y de construcción de la ciudadanía fiscal. Economista Carrasco, los ingresos tributarios significan el principal rubro del presupuesto del Estado. Sin embargo, publicaciones de prensa esta semana han informado que 102 grupos económicos adeudan aproximadamente 1.831 millones por impugnaciones tributarias, incluidos intereses. Para conocimiento de la ciudadanía, para conocimiento de la gente que nos mira, ¿puede explicarnos un poco más qué significan las impugnaciones tributarias? Respecto a lo primero, los ingresos tributarios, que son ingresos permanentes y que le dan sostenibilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas a largo plazo, cada vez son más importantes, cada vez pesan mucho más en el presupuesto general del Estado. Sin duda, mucho más financian los tributos que los ingresos petroleros y el endeudamiento o el financiamiento. Respecto a la deuda de los grupos económicos, debo hacer conocer a la ciudadanía una vez más que el artículo 99 del Código Tributario manda a que el SRI difunda los pagos que realizan sociedades y personas naturales, así como las deudas que mantienen con el SRI. Es decir, la ley nos ordena que hagamos conocer a la sociedad los impuestos que pagan personas naturales y sociedades y también los impuestos que no pagan. Esta aclaración la hago en virtud de que algunos dirigentes gremiales o algunos dirigentes empresariales han expresado algún malestar por haber publicado, es decir, se molestan porque nosotros cumplimos con la ley, el cumplimiento lo hacemos en estricto sentido legal y además porque aquí sí hay un principio, yo diría, de alguna manera ético y moral, pero sobre todo disuasivo. Si es que yo me encuentro en la lista de deudores de la sociedad, lo que menos haría es buscar resolver el problema. El problema se resuelve pagando, el problema se resuelve en las cortes, en los tribunales fiscales y en la Corte Nacional, pero lo importante sería, ojalá lleguemos un día en el que en la página de deudas asome con saldo cero. Todo el mundo está al día y ha pagado completo. 1.831 millones es la cifra que usted muy bien señala, que le adeudan al país los 102 grupos económicos, son 110 los grupos, pero 8 no mantienen deudas, los 102 sí. El total de deudas alcanza 1.831 millones, pero hay buena parte de deuda que está impugnándose en los tribunales fiscales. El total alcanza 1.683 la deuda impugnada, deuda en estado de excepciones, 133 millones 925 mil dólares. Acá estaría incluida la deuda que Empresa Bananera Novoa mantiene por impuesto a la renta, ejercicio fiscal 2005. Aunque esa deuda ya está absolutamente firme, sino que en esta inveterada costumbre ha generado un incidente más. El incidente debe estar ya bordeando el número 60 para dilatar el pago. Y 14 millones 126 mil dólares son deuda firme, deuda activa que mantienen los grupos económicos. Cuando menos estos 14 millones aspiramos que en los próximos días, quizá en las próximas horas, los titulares, los administradores de las empresas pasen por caja del SRI. Como de hecho ha ocurrido en las últimas semanas importantes pagos. Recordaré de algunos contribuyentes de Ambato que pagaron sumas importantes, como 5 millones de dólares. Os recordaré el caso de Dole, una empresa exportadora bananera que pagó cerca de 6 millones de una deuda que mantenía. Hay otra parte que está impugnada. Ojalá, más bien, reconozcan cuando la deuda, no hay nada que hacer sobre ella. Cuando la auditoría es tan clara como la luz del día, bueno, lo mejor es evitar que se acumulen intereses y, otra vez perdonen la expresión, que pasen por caja del SRI. ¿Por qué este tipo de deudas por impugnaciones tributarias se tramitan en los tribunales distritales del país? ¿Eso contribuye a la ilusión fiscal a que se demoren los pagos al SRI? Bueno, no, 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 existe el legítimo derecho para impugnar una deuda. Este es un Estado constitucional de derechos y justicia, impera la Constitución y la ley. Y, por supuesto, en los procesos judiciales se garantiza el derecho a la defensa, se garantiza el proceso, es decir, que se respete todos los pasos jurídicos o judiciales a fin de que el contribuyente tenga el legítimo derecho a la defensa y al debido proceso. Lo que sí nos preocupa es que algunos contribuyentes pretenden convertir a la justicia tributaria en un carrusel que da infinito número de vueltas y eso queremos evitar, inclusive al señor presidente de la República le estamos solicitando la posibilidad de una reforma al Código Tributario, no a la Ley de Régimen Tributario Interno, sino al Código Tributario a fin de, en la parte procedimental y en la parte sancionatoria, poner los puntos sobre las IES y hacerlo más expedito sin atentar al debido proceso y al derecho a la defensa, pero acabar con esta pésima costumbre de darse las vueltas en el carrusel de la Administración de Justicia Tributaria. Sin embargo, mil ochocientos treinta y un millones de dólares significan una central hidroeléctrica como el Coca-Cola Sinclair, también podría significar la construcción de mil escuelas del milenio. ¿Cuánto tiempo demora la instrucción, el paso judicial que se toma para las impugnaciones tributarias? Bueno, hay deudas cuyos folios, cuyos expedientes deben estar ya de color amarillo. Tenemos que evitar que entre la polilla en esos papeles, en esas deudas, porque no vayan a confundirse. Por eso estamos demandando mayor celeridad si estamos obteniendo. Y hay que reconocer, aunque todavía observamos y constatamos cómo en ciertos procesos judiciales parecería que rezagos de la presencia partidocrática en la justicia aún está ahí. Estamos dando el seguimiento minucioso en detalle y el Consejo Nacional de la Judicatura está absolutamente ocupado y preocupado del tema. Queremos poner coto a ciertas inconductas, a ciertos fallos y sentencias que se alejan completamente de la constitución, de la ley y de la ética, como puede ser posible, por ejemplo, que una jueza conceda un avias corpus en cuerpo ausente, sin estar el beneficiario, entre comillas, de ese avias. Y lo que es más, tenemos información oficial, oficial, que el abogado Álvaro Novoa salió cuatro días antes de la sentencia dictada por la jueza. Salió el día 15 de marzo en un vuelo ordinario de LAN con destino a los Estados Unidos y la sentencia de la jueza se da, si la memoria no me falla, el día 19 de marzo. Eso es lo que queremos cambiar, que no duerma el sueño de los injustos, los procesos judiciales, sino que se falle pronto. Justicia que tarda no es justicia. Primero, pronto, oportunamente y, por supuesto, con estricto apego a derecho. Por lo demás, los contribuyentes tienen todo el derecho a impugnar lo que crean que hay que impugnar, pero al mismo tiempo si demandamos que se evite por parte tanto de los contribuyentes cuanto del propio SREI, la litigiosidad es puria. Si nosotros sabemos que la auditoría no es correcta, pues no hay que insistir. Si es que el ciudadano sabe que la auditoría es correcta, tampoco tiene que insistir y más bien ponerse de acuerdo y pagar oportunamente. Las sanciones emitidas contra la empresa de Álvaro Novoa, contra Bananera Novoa por 102 millones de dólares llevaron a que se embarguen varios de los activos del señor Álvaro Novoa. ¿Cómo avanza el procedimiento en este caso? Dicha deuda está firme desde el momento mismo en el que empresa Bananera Novoa renunció al proceso al no caucionar el 10% de la deuda que se reclamaba y no existe, no existía autoridad alguna que pueda extender el plazo que la ley señala, inmediatamente la deuda adquirió el carácter de firmeza total. Esos 102 millones son el principal más recargos e interés, por eso alcanza a los 102 millones. las acciones de cobro incluidas las medidas cautelares o precautelares las hemos tomado, en este momento se encuentran embargados algunos bienes muebles e inmuebles, estamos realizando el avalúo de aquellos bienes inmuebles a fin de proceder al remate oportunamente. Este o no este en el país el abogado Álvaro Fernando Novoa Pontón, nosotros le estamos cobrando. No es imprescindible mientras existan activos de su propiedad en el país, no es imprescindible la presencia del abogado Novoa, no es imprescindible, tanto es que estamos llevando adelante los procedimientos, sin embargo es bueno que el abogado Novoa sepa que presuntamente habría cometido un delito de desacato porque el SRI al actuar como juez de coactivas tiene y la Corte Constitucional lo ha ratificado, se ha pronunciado abierta y claramente en la competencia constitucional y legal del SRI para dictar la prohibición de salida del país. Habría cometido el delito de desacato pero realmente a nosotros lo que más nos preocupa, lo que más nos ocupa es recuperar los dineros, los fondos, los impuestos que se dejó de pagar, recuperar para beneficio de la sociedad. Es cierto que las deudas al fisco del doctor Alvaro Novoa ascienden a 266 millones de dólares en total en lo cual se está incluido las deudas por 102 millones del año 2005. Esa es la deuda del grupo Novoa, sólo por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2005, empresa bananera Novoa le debe con absoluta firmeza ya los 110, 2 millones, 102 millones a los que usted hace referencia. Las sanciones aplicadas a Álvaro Novoa podrían aplicarse a otros grupos económicos luego de que se dé todo el procedimiento legal y que no se dé con los pagos al SRI. Bueno, naturalmente, la ley de beneficios laborales nos permite actuar sobre propiedades que por dominio o conocimiento público son de propiedad del deudor de la empresa en cuestión. Nosotros actuamos y esto está permitiendo cobrar. Hemos realizado más de un centenar de operaciones similares a la de la empresa bananera Novoa, más de un centenar de casos y ya hemos recuperado sumas importantes. Mire usted que en el caso de Ícaro, por ejemplo, que tiene una deuda que supera los 20 millones de dólares, también hemos actuado sobre activos que por dominio público son de conocimiento, son de propiedad del deudor. En el caso de Ícaro, el señor Saltos es el deudor principal, tiene una cantidad de bienes que le pertenecen a él. A veces, a través de interpuesta persona, estamos actuando. En los próximos días, por ejemplo, estaremos rematando el predio ubicado en Tabavela, contiguo al nuevo aeropuerto de Quito para recuperar una buena parte de lo que Ícaro le debe al país. Aparte de las deudas de Álvaro Novoa, ¿cuáles son otros grupos económicos que mantienen deudas importantes con el SRI? Bueno, tiene 102 grupos económicos, de los 110, los 102 le deben un total de 1831 millones de dólares, como queda señalado, el grupo que más le debe es Andes Petroleum, Andes Petroleum mantiene una deuda por 786 millones, pero en Andes Petroleum hay una cantidad importante de empresas, buena parte de esa deuda se encuentra en fase de impugnación, la deuda firme es de 490 mil dólares, esa suma cuando menos quisiéramos que se acerque ya a pagar, pero por lo demás está en fase de impugnación, esperemos, ya han habido pronunciamientos de alguna de las salas de los tribunales fiscales y se encuentra ahora en corte nacional, esperemos que la corte nacional también resuelva sobre el tema y poco a poco se vaya encerando, como suelen decir algunos, es decir, haciendo cero la deuda de los contribuyentes porque se han acercado a pagar. En el sector bancario tenemos entendido que existen deudas por 300 millones de dólares encabezadas por el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, ¿puede corroborar esa información economista Carrasco? Es pertinente, es correcta la deuda que usted está señalando, tenemos que dentro del grupo del Banco del Pichincha que adeuda 115.7 millones de dólares, el Banco de Guayaquil 10.1 millones, el de Machala 8.8 millones, Produbanco 5.4 millones, el Internacional 17 millones, Unibanco 30 millones y Bolivariano 1.7 millones. También hay una deuda que no está acá del Banco Territorial que tiene una deuda por 4.100 millones de dólares y la deuda no me falla. Igualmente los banqueros están en su legítimo derecho de impugnar, de litigar, esperemos que los temas se vayan gradualmente resolviendo. Los medios de comunicación también son otro sector que está con deudas al fisco. ¿Cree usted que sea uno de los motivos por los cuales se ha dado énfasis en los últimos días a la negatividad por parte de grupos económicos a la publicación de sus deudas en total en el país? Yo no quisiera hacer juicios de valor respecto a la hipótesis que usted maneja, lo que sí está claro que algunos medios de comunicación que pertenecen a grupos económicos, tal es el caso por ejemplo de Coavisa, de Diario El Comercio o de Diario El Universo, que son parte de grupos económicos, sí le deben al país, en total le deben poco más de cuatro millones, cerca de cinco millones, una partecita y es deuda firme, igualmente, yo creo que como quien se libera de una suerte de conflicto de interés, si alguien debe estar al día, por supuesto todos, todos deberían estar al día, todos los contribuyentes, pero alguien que tiene una obligación plus, diría yo, de mantenerse al día con el SRI son los medios de comunicación, porque sí hay un problema, el momento que también deben, cuando deben comunicar, deben informar, deben difundir lo que pasa con los demás contribuyentes, puede haber algún conflicto de interés, repito, no estoy haciendo juicio de valor ninguno, más bien estoy demandando que primero se honren con todas las deudas y en segundo lugar, más allá de estos eventuales conflictos que puedan existir, que los medios de comunicación, todos, incluyo a los públicos, nos ayuden, como se está haciendo ahora, a difundir, a promover, a consolidar la cultura tributaria, a construir ciudadanía fiscal, repito, me parece, en las últimas semanas veo una acción de los medios de comunicación públicos, que era lo que yo estuve como director del SRI estaba esperando, en buena hora y también los medios de comunicación llamados independientes, pedimos que nos acompañen en esta tarea de consolidación de la cultura tributaria, o lo que he dicho a despecho de algunos en esta tarea de evangelización tributaria, que claro, está dando finalmente buenos resultados para el país. Economista Carrasco, para finalizar, algo más que quiera acotarle a la ciudadanía, a la gente, para continuar con esa cultura tributaria en aumento, para que las deudas sean canceladas a tiempo por el beneficio del Ecuador. Bueno, agradecer por el comportamiento, por el respaldo que al SRI viene brindando la ciudadanía, agradecerles por el apoyo, por la imagen que entendemos el SRI tiene ante la sociedad y bueno, hacerles conocer que el compromiso que el gobierno nacional, el señor presidente de la república, el señor ministro de finanzas, le han entregado al SRI para este año recaudar 12.500 millones de dólares es una cifra importante, estamos optimistas, eso representa 1.300 millones de dólares más que el año inmediato anterior, 1.300 es una tarea fuerte, pero con la entrega, la mística, yo creo que sí podemos y sobre todo con la ayuda de ustedes, ciudadanos, contribuyentes, personas naturales y sociedades, seguro que hemos de cumplir esa meta con un poquito de yapa inclusive. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista para el Ciudadano TV. A usted, muchísimas gracias. Gracias.